El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Marcos. Es una verdadera enseñanza sobre el valor que le da Jesús a la unión permanente, al matrimonio, unión estable fundada en Dios entre el hombre y la mujer. Sucede que en la ley de Moisés estaba prevista la posibilidad del divorcio. Ciertamente un divorcio desigual en el sentido de que estaba permitido al hombre repudiar a la mujer. No se consideraba el caso de una mujer separándose de un hombre. O sea que también ese divorcio de la ley de Moisés tenía su propio cuestionamiento. Podía ser cuestionado, quiero decir. Lo cierto es que Cristo no entra en la discusión sobre qué motivos podría tener un hombre para repudiar a su mujer, que era la clase de discusión que tenían los escribas en aquel tiempo. Jesús no entra en esa discusión, no. Más bien lo que Jesús afirma es que por encima y antes de la ley de Moisés está el precepto fundamental que proviene del querer de Dios. De ese modo, respetando a Moisés, muestra que Moisés es un momento dentro de una historia más amplia que tiene su fuente en donde? En Dios. En Dios mismo. Por eso dice Cristo, al principio no era así. Más allá de las palabras de Moisés, está el querer de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El plan del Creador está por encima de las legislaciones, de las leyes temporales que dio Moisés. Y por eso Cristo, verdadero Hijo de Dios, hablando con autoridad, que supera a la de Moisés, dice Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. La claridad de las palabras de Cristo no debe ser interpretada como crueldad o como intransigencia. Algunas personas creen que cuando defendemos la indisolubilidad y el carácter sacro de la unión entre el hombre y la mujer, entonces nosotros estamos tomando una posición sin misericordia, una posición cruel. Somos rigurosos, somos intransigentes, somos crueles. Todo eso tendrías que decírselo a Cristo. Es que el pasaje de hoy, repito, capítulo décimo de San Marcos, es demasiado claro. Demasiado claro. El que se une con una mujer separada está cometiendo adulterio. Ahí está claro. Y la palabra que utiliza es adulterio. No podemos utilizar otra palabra. Entonces, no nos quedemos simplemente con el espíritu de nuestra época. No nos limitemos, por favor, únicamente a lo que resulta aceptable o resulta inaceptable en nuestro tiempo. Porque yo a veces me pongo a pensar, si un apóstol como San Pablo hubiera salido a predicar con los criterios de qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable, jamás hubiera predicado el Evangelio. Porque es que todo el Evangelio es inaceptable. Así como se oye. ¿O es que le resulta muy fácil de aceptar a la gente aquello de orar por los enemigos, rezar por los que nos persiguen? ¿Es que resulta muy aceptable y muy atractivo aquello de tomar la cruz cada día para seguirlo? ¿Es que resulta muy aceptable aquello de que el que ame a su padre o a su madre más que a mí, el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí? ¿Eso resulta muy aceptable? ¿Eso resulta muy atractivo? Por supuesto que no. El Evangelio no es, por lo menos en su corteza exterior, no es atractivo en el sentido usual de la palabra. El Evangelio, el Evangelio no es aceptable en ese sentido. Y por eso cuando San Pablo empieza a predicar en un mundo plagado de promiscuidad, prostitución, pornografía, porque había muchísima pornografía en ese tiempo. No existían los medios de hoy, pero con los medios de esa época había toda la pornografía que tú quisieras. Y por supuesto, práctica homosexual y pederastia y todo eso estaba ahí. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, no, 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 el Evangelio creo que va a resultar inaceptable aquí, entonces vamos a cambiar el Evangelio. Eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo se dio cuenta que el Evangelio, por supuesto, que supera nuestras capacidades, supera nuestras fuerzas, pero es que Dios no es remiso en darnos sus fuerzas. Dios no es tardo para regalarnos su auxilio. Y en dependencia de Él, en estricta dependencia de Él, podemos repetir lo mismo que dijo San Pablo, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Gracias.